Hello, Sir, Kyle here, y ¿cómo estamos? Sir, what is it? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos por fin en un video de Minecraft después de meses en este canal, porque en el secundario sí que estoy subiendo Minecraft, pero en este sí que no subí desde hace un buen tiempo. Y hoy nos encontramos con un video algo fuera de lo normal. Hoy vamos a juntar el Pixel Goon con el Minecraft, y lo vamos a tener en un solo video. Y este es el resultado. Vamos a jugar con la skin tan conocida de Pixel Goon 3D, Cosmos, por aquí lo tengo. Y muchos me dirán, Sir, ¿tienes las skins de Pixel Goon 3D? Pásamelas que no sé qué. Uy, 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 sí, te lo voy a pasar. Pero voy a pasarte cada skin en cada video, para que estés segurísimo de ver el video y de que te convenza la skin. Porque las skins no están en 3D, las skins están en 2D, o sea, solamente se ve parte de la textura y nada más. Así que, bueno, en este video vamos a jugar con el grandioso Cosmos. Y bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica. No voy a subir los videos de la review de las skins de Pixel Goon 3D en Minecraft en este canal. Lo voy a subir en el canal secundario. Tengo un canal de Minecraft, te voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha del canal, para que puedas chequearlo. Y ahí voy a subir cada partida jugando con estas skins, ¿ok? Porque estimo voy a jugar en partidas multijugador, no sé, para probarlas, ¿no? Y para que chequen cuántas skins tengo, por aquí tengo muchísimas. Me las pasó Mel, porque yo le pedí y dije, pues quisiera jugar en Minecraft con las skins de Pixel Goon 3D. Y me pasó por aquí todas las skins. Como podrán ver, tengo absolutamente todas. Y el video que va a estar en el canal de EzierKael, que va a estar en el enlace abajo en la descripción del video, vamos a hacer la review de Frozen, por aquí lo tenemos. Y luego voy a sacar uno que otro video haciéndole la review de todas estas skins, para que a que estén muy chéveres. Y pues nada, en este video este va a ser el único que van a ver en el canal que vamos a jugar con Cosmos, y el resto va a estar en el canal secundario. Así que nada, como les dije, en cada video, en la descripción del video, va a estar la descarga del archivo del skin, para que ustedes también lo puedan probar y puedan jugar. De hecho, mi favorita es Cosmos de todas las skins, porque queda muy bien y es parecida a la mía, un tanto parecida a mi skin, así que yo creo que sí va muy bien. Ahora, vamos por acá, servidores, y yo creo que vamos a jugar unas partiditas en Cubecraft. ¿Por qué no? Me aparece primero y me cargo primero. Aunque, como ya saben, mi ping es rojo, porque la conexión internet que tengo es muy mala, pero aún así trato de jugar, trato de ser pro, y no sé si me salga, pero igual... Vamos a jugar, creo yo, Skywars, porque es el modo de juego por excelencia. Ahora, algo que no me gusta, porque acabo de instalar el Minecraft de nuevo, porque estaba en la beta, es esto de acá. A mí me gusta jugar, por ejemplo, aquí con... Le doy en video, le doy por aquí en campo de visión, y le pongo al máximo. Podría ponerle en un 100, para mantener un poquito la cosa, pero máximo te da mayor campo de visión, diría yo, para que puedas ver si es que hay un enemigo por ahí lejos o no. Y el renderizado de fragmentos quiero todo, porque me da mayor ventaja para ver dónde está la gentita. Así que, así estaríamos muchísimo mejor. GG, man. Ahora sí, vamos a una partida en algún minijuego. Yo creo que Skywars, porque Survival Games no está tan bueno que digamos, así que yo creo que nos vamos al Skywars, aunque no hay nadie. ¿Qué guadafac? ¿Por qué no hay nadie? Creo que yo soy el chico del Skywars. Chéquense, yo soy Skywars. Olis. Bueno, vamos por acá a Skywars. No sé, bueno, no hay nadie, así es que nos vamos a meter acá en el portal. Y creo que nos vamos a, qué sé yo, team de cuatro podría ser. ¿Por qué no? Porque solo tampoco quiero jugar, quiero jugar con un buen team. Vamos por acá, vamos a escogernos tanque, healer, ship, builder. Creo que builder estaría bien, para poder llegar al centro y coger algunas cositas. Así que aquí está mi team, por aquí los vemos, y aquí está el skin de Cosmos. Chécate este skin, qué delicioso skin. Y ahora sí, vamos. Vamos a ponernos esta armadura, vamos a abrir acá el cofre y vamos a sacar todo lo que podamos para llegar al medio. No sé si me va a funcionar todo esto, de hecho estoy cogiendo todo lo random, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible, sin caernos, eso sí, sin caernos. Así que, mira tú, mira tú, no tengo una buena armadura que digamos, pero vamos por ahí, vamos por ahí, bro. Así que de aquí para acá creo que es más fácil. Vamos a ponernos esto, creo que también tenemos que llegar por acá, Dios mío. Y creo que mi team se está centrando más que todo en craftear cosas ahí, dentro de la isla, lo cual no está nada mal, de hecho es muchísimo mejor de lo que yo estoy haciendo porque yo me estoy arriesgando a ir con el enemigo por ahí, así que tampoco es que está tan bien lo que yo estoy haciendo. Y de hecho por acá ya vienen los men, así que vamos a tratar de coger todo lo que tenemos por acá y escapar, escapar. Sé que boté mi hacha, pero escapar, porque son más, son tres por ahí. Ok, ya está. Solo cogí un poco de lo que había en esos cofres, no es mucho y de hecho creo que lo tiré, pero ya tengo un pantalón por acá, ahora me falta algo para atacar. Ahora tiré mi hacha de hierro, lo cual está bastante mal, no sé si voy a poder encontrar alguna otra cosa por aquí. Mira, acá tenemos un hacha de hierro, qué bien, vamos a tirar el de piedra porque no nos va a servir. Acá tenemos un cofre que parece que no lo han abierto porque tenemos una espada de diamante. GG con esto, esto le vamos a dar a mi friend y pues nada más pescadito y flechas, pero no tengo arco. A ver, alguien necesita una armadura encantada porque yo lo tengo, men. El de ahí no tiene, así que no sé si lo va a querer. Dios mío, no lo persigas, bro, what the fuck, te va a matar. A ver, no, 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 lo mató, mató a mi amigo y mira su tumba. ¿Qué es esto? No puede ser. Ah, mira que por ahí hay pelea, hay mecha, hay mecha, ahí hay un bro que es rojo y cuando está atacando a mi team. Ok. A ver si los puedo empujar. Uy, 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 empujé ese, pero este no. Muerto, ya está. El equipo rojo supongo está muerto, pero hay más bros por ahí y de hecho hay uno que va a venir, así que no sé si se puede coger las cosas de acá. Ahora sí yo me voy. Porque es obvio que van a venir por mí. Creo, porque ahí hay tumbitas. No estoy tan seguro, pero debería aprovechar para ponerme el casco de diamante por acá para tener mayor protección y hacerme escaleritas aquí. No sé si estará por allá, pero hay que aprovechar para coger las cosas de las tumbas de los bros. ¿Qué es bueno para mí? Pues... No, 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 no. Uy, 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 uy. Me pongo nervioso a veces. Hay dos, hay dos, hay dos por acá. WTF, ¿reviven o qué onda? A ver, dale acá, dale acá también. A ver si es que le doy. Muerto. ¿Todos son rojos? Dios mío, hay ahí que tienen con sus armaduras de diamante. Y lo está tirando. ¡Qué astuto! No le voy a decir qué imbécil porque es muy astuto de su parte, pero, bro, en serio. Oh, mira, manzanitas doradas. Esto es bueno. Ahora, si el otro quiere cruzar, puedo utilizar mi arco por acá. Sin roche para hacerlo caer mientras cogemos algo de acá. No hay cosas tan interesantes. Va a cruzar, va a cruzar. Vamos a hacer como que estamos cogiendo. Vamos a usar el arco por aquí. A ver si es que puedo. Si es que puedo. Si es que puedo. No puedo. A correr, a correr. A ver, ¿dónde puedo quedarme? Porque los dos son team, obviamente, y la gente acaba de querer matarme. Por obvios motivos. No sé por qué destruirse cactus, no sé qué me pasa. Podemos coger, bueno, no sé. Podemos comer esto y ahora sí atacar. No, no, no. Me está tirando. ¿Qué knockback tiene este men? What the fuck con el knockback que tiene. Es pinche hacks o qué onda. Uy, uy, uy. Dos enemigos, dos enemigos en una. Creo que son team, no sé, pero yo me voy. Yo me voy de acá. Me curo y voy corriendo, voy corriendo. Corre, Sir Kyle. Estoy muy nervioso. El otro se cayó, no sé por qué. Un poquito tonto. Ok, vamos atacando por si acaso. A ver si es que se cae así. Los dos tienen buenas armas, Dios mío. Y más que todo buenas armaduras. Ese es el lío. Y estoy escapando y ya me están tirando flechas. Ahora, el lío es que también queda otro y que está en el medio. Ese es el problema, el gran problema. Me tengo que curar. Hay tres. No sé si son los tres team, pero sí que es un gran problema. Ahora, el otro está solo. Puedo aprovechar para ir y atacarlo. A ver, a ver. A ver, mijo. A ver, mijo. A ver, mijo. No sé si lo voy a matar. No sé si lo voy a matar. Se está protegiendo acá. Se está protegiendo. Empújalo. Muy bien. Muerto. Estoy nervioso porque el otro ya viene y me va a querer matar porque maté a su friend. Maté a su amigo. Así que no creo que quiera verme. Rayos, y no me curo. ¿Por qué no se cura tan rápido como antes? Man, what the fuck. Está construyendo. Espero poder ganar. Estoy muy nervioso. Los cofres están rellenados. ¿Esto es en serio? Ok, ok. No tenemos buenas cosas. Oh, mira. Manzanas. What the fuck. Manzanitas. Ahora sí, vamos a enfrentar al otro, man. Vamos, vamos, vamos. Tiene armadura de diamante, lo sé. Y yo no tengo una muy buena armadura, pero él tampoco es que tenga la espada de diamante. Así que sí creo que puedo hacerlo. Solo que me está confundiendo. Uy, 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 uy. Morí. Y ganó. Y ganó porque, bueno, el otro que estaba aquí también era su team. Pero muy buena partida. En serio, me encantó. Llegamos casi al final. Casi, casi gané. Así que igual voy a subir esto. No soy de los youtubers que en plan de que, oh, perdí. No voy a subir la partida. Pero estuvo bastante interesante. Es la primera vez que juego el Sky Wars en este servidor. Y sí que está muy bien. Lo que pasa es que yo antes siempre jugaba Egg Wars. Pero las partidas son muy largas en Egg Wars. Y por eso es que no quería subir video de Egg Wars. Pero igual, la skin está bastante buena. Chécate. Se ve muy bien. Y tiene ese estilo de Galactus. No sé qué decir. De Galaxy. Y me encanta. Cosmos en Minecraft. De Pixel 1 3D. Muy bonita skin. De hecho, va muy bien para el PvP. Para enfrentarte a la gente. Y para hacerles ver que eres diferente al resto. Que no tienes las skins compradas de la Marketplace. O que tienes algo muy distinto a lo que se ve en Minecraft. Así que nada. Muchísimas gracias por ver este video. Disculpen si es que fue una derrota. Pero me divertí bastante. Así que yo creo que sí lo voy a subir. Porque estuve bastante entretenido. Creo que vi a un men con la skin de Pixel 1 3D. What the fuck con el de... El novato. No sé. Me confundí. Creí que era este men. Porque tenía un lazo rojo. Bueno. No les hago perder más el tiempo. Gracias por verme. Gracias por pasarse. Pueden descargar la skin abajo en la descripción del video. Y pasarse por el otro video. Que voy a dejar acá en la parte superior derecha de la pantalla. En el cual vamos a jugar con la skin de el tío Frozen. Y creo que ahí vamos a jugar un Egg Wars. Así que nada. Tengan un muy bonito día. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sir Buddies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Conmigo se despide Yoshi. Autos de la canción. Número a Firebox.